De piedras se oye hablar El hambre se hace sentir La muerte acechando está Es todo principio al dolor Muy pronto vendrá el Señor Y nos arrebatará Y el tiempo cumplido está No hay más que esperar Muy pronto vendrá el Señor Y nos arrebatará Y el tiempo cumplido está No hay más que esperar No hay más que esperar La ciencia se multiplicó Tan como Daniel lo anunció Y Cristo también le añadió Que aumentaría la maldad Muy pronto vendrá el Señor Y nos arrebatará Y aquel que hace maldad A sufrir se quedará Muy pronto vendrá el Señor Y nos arrebatará Y aquel que hace maldad A sufrir se quedará A sufrir se quedará A sufrir se quedará Como primernizó Y el Espíritu Y aquel que hace maldad